¿A cuál le doy? ¿A cuál le doy? ¿Eres bueno o no? ¿Qué va, tío? ¿No pensaba que eran buenos? ¿Hacemos solo puños? Sí, sí. Bueno, solo puños, ¿no? Sí, sí. Me cago en la puta. ¿Estás bien? Cago, cago. ¿Estás corto, tío? Sí. ¿Se lo pudo o se lo pudo? Puño, pero suave. Se lo pudo, por favor. Se lo pudo. Se lo pudo, por favor. Se lo pudo, por favor. ¿Cuántos son? No puedo. Tienes mucho lío al batir. Me queda muy bien. Tienes mucho lío al batir. Tienes mucho lío al batir. ¿Dónde se lo pudo? Tienes mucho lío al batir. Tienes mucho lío al batir. Tienes mucho lío al batir.